Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo usar el filtro de Snapchat que te vuelve niño. Acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video. Snapchat en su momento se volvió tendencia gracias a un filtro que te hace lucir como un niño. Este fue muy utilizado y muchos se volvieron populares en su momento. Aun cuando esto fue hace ya algún tiempo, todavía puedes encontrar diferentes filtros dentro de la plataforma que te hacen lucir con las facciones características de un niño. Si quieres volver a probarlo y olvidaste cómo encontrarlo o si nunca lo usaste y quieres hacer fotos divertidas, hoy descubrirás cómo hacerlo. Podemos acceder fácilmente a varios filtros de este tipo, con solo entrar a la aplicación como normalmente lo hacemos. Cuando se active la cámara de tu teléfono móvil, presta atención al menú de la parte inferior de la pantalla, pues desde allí debes pulsar un botón con una carita sonriente para que tengas acceso a los diferentes filtros que te ofrece la plataforma. Ahora, debajo de las burbujas con los filtros más utilizados, encontrarás una serie de opciones y justo en la esquina inferior derecha, pulsarás explorar. A continuación, podrás visualizar una nueva pantalla donde podrás ver filtros de manera más amplia. Y en la parte de arriba, contarás también con un buscador. En dicho buscador, ingresaremos Baby Face. Luego que aparezcan los resultados, podrás elegir el que más te guste. La diferencia entre uno u otro son los elementos extras que ellos poseen. Por ejemplo, si elijo el primero entre los resultados de la búsqueda, tendré cara de bebé, pero también una zonaja en la parte de la derecha. Al seleccionar este otro, solo tendré la cara de bebé. Y así mismo, tú podrás ir explorando entre los resultados hasta encontrar el que sea tu favorito para tus fotos y videos. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.